¿Qué es la respuesta galvánica de la piel o medición electrodérmica? ¿Qué es la respuesta galvánica de la piel o medición electrodérmica? El tiempo de recobro, la habituación, etc. Por lo general lo que más se utiliza es el nivel de conductividad o la respuesta galvánica. Esto es una medida directa, más o menos directa, es una medida mucho más confiable de la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Listo? Y entonces, por tres puntos de participación, las tres primeras personas que levanten la mano. Y la pregunta sería, ¿para qué tipo de funciones psicológicas serviría la respuesta galvánica de la piel sabiendo que mide la respuesta del sistema nervioso simpático? ¿Listo? Levanten la mano. Los que la tengan levantada en este momento, les doy la opción de tres puntos de recuperación. Julieta, cuéntame. Profe, ¿como para el miedo o para el sistema de huida? Muy bien. Tienes tres puntos. Otra persona que me dé otra función psicológica. Chalo. Apúntate y escribe abajo tres puntos. Escribe su nombre y tres puntos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, se me ocurrió un ejemplo sencillo cuando uno hace un examen, por ejemplo. La ansiedad, el nivel de ansiedad o temor o respuesta de estrés. Muy bien. ¿Alguien más? No, ya se acabó. Esas fueron las personas que levantan la mano. Muchas gracias por participar. Y sí, básicamente, esto no me permite hacer mediciones de respuestas emocionales, en especial las respuestas emocionales, con mayor actividad fisiológica, que son ansiedad, ira, estrés, temor, etc. Habituación, aprendizaje, puede también responder a aprendizaje condicionado pabloviano, aprendizajes operantes, etc. ¿Cuál es la respuesta emocional? Se me preocupa de positiva, ya, acá. Entonces, aquí están algunas de las medidas que se establecen. Y esto, la respuesta nervánica de la piel, es el principal componente de algo que se conoce como el polígrafo, el detector de mentiras, que no detecta mentiras, sino simplemente mide los cambios de la actividad fisiológica corporal con relación a una línea de base. Esto es muy útil también en psicología clínica, principalmente para hacer biofeedback, que es una técnica ya de modulación, de neuromodulación, donde se detectan los cambios en respuesta galvánica de la piel. Se entrena un dispositivo o un computador o un celular en emitir una señal, puede ser un mapa, una luz, un tono, cuando hayan cambios abruptos en la respuesta galvánica de la piel, que sea un indicador de ansiedad, y te da una retroalimentación, que puede ser una música o tú te entrenas en respiración. Y así tú vas teniendo retroalimentación de tu cuerpo y vas logrando controlar tu nivel de ansiedad. Es muy útil para la psicología clínica, entonces, la respuesta galvánica de la piel, ¿no? Actualmente están saliendo una gran cantidad de dispositivos tecnológicos con sensores para respuesta de la galvánica de la piel. Por ejemplo, sensores acoplados a teléfonos celulares o móviles que permiten que cuando se unen con ciertas aplicaciones, permiten, por ejemplo, tener medidas de retroalimentación para cualquiera de los que se están comunicando sobre la emocionalidad. Entonces, darían una comunicación emocional mucho más fluida, no solamente a través de lo visual, no solamente a través de lo auditivo, sino también a través de sensaciones, de sensaciones que se miden de los dispositivos o de imágenes acopladas a la fisiología de los que se están comunicando, ¿no? Entonces, ahí sí como que tú lo llamas, hola amor, me amas, tú pues, no hay posibilidad de decirle que no. ¿Dónde estás? ¿Y por qué tienes tan alto tu respuesta galvánica de la piel? Entonces, ahí ya una herramienta terrible para los amores tóxicos, ¿no? ¿O para las madres intensas? ¿O para los jefes intensos? Adicionalmente, también, por ejemplo, están estos dispositivos, por ejemplo, acoplados a mouse o a computadores que permitirían detectar señales de ansiedad y devolver una señal de relajación, lo cual disminuiría, por ejemplo, el burnout, la sensación de quemado. ¿Sí? En manillas, diferentes manillas y relojes inteligentes ya tienen sensores de respuesta galvánica de la piel y permiten también hacer entrenamientos psicológicos, emocionales, deportivos, muchísimo más robustos y eficientes. ¿Sí? Para protegernos y para darnos más salud. Incluso mediciones más eficientes del sueño o de la ansiedad o de la depresión, ¿sí? Antes de que se te sientas deprimido, ya te podrían indicar bancadores fisiológicos de que en unos días vas a comenzar a sentir señales de depresión. Entonces, entrenas para no llegar a esos estados. Pero, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Es una señal que tiene, que es muy sensible a variaciones ambientales, entonces, a la temperatura del medio ambiente, la unidad del medio ambiente. Entonces, siempre hay muchísimo error en la medición. Entonces, muchos de estos dispositivos que están en el mercado, en realidad no son tan buenos. Todavía están en pañales. Y son más promesas que, y publicidad engañosa que en realidad, lo que ofrecen estos dispositivos. Estas respuestas, pues, son entrenables. Entonces, esto aparte de que esto es con respecto a la detección de mentiras. Por eso no se admiten jurados ni nada. No es posible medir mentiras. Los detectores de mentiras son personas entrenadas en ver los cambios y la onda. Ni siquiera es un algoritmo entrenado. O sea, no es algo objetivo, es algo muy subjetivo. Y, pues, las empresas que lo hacen, incluso, están violando diferentes derechos de las personas. Cuando lo someten a estas pruebas, ¿no? Entonces, no es recomendable en ningún caso usar sistemas de poligrafía para detección de mentiras. Se violan diferentes derechos y, además, no, la información no es confiable. No sé por qué lo siguen usando, pero hay gente que sigue con la creencia de que se puede detectar. Bueno... 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 Gracias por ver el video.